¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Aquí Rubio comentando un nuevo gameplay de Smash Bros. Estamos en un nuevo asalto chicos y hace bastante, bastante tiempo que no nos vemos, ¿verdad? Esto es cuanto menos extraño que suba un vídeo ahora y porque sí, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que hace bastante tiempo, pero ya he acabado los exámenes chicos, ya estoy de vuelta y ya intentaré subir lo que pueda, cuando pueda, ¿vale chicos? Así que, nada, hoy es el último día de la season, de esta season, ¿vale? Mañana empieza la nueva season, así que, mentira para vosotros, hoy es el primer día de la season nueva, de la season 3 Y mañana hay, y hoy tenéis el vídeo de la Janus de la season 2, así que, bueno, pues mañana tendréis la nueva season chicos Mañana os enseñaré más o menos lo que hay de nuevo, que seguramente ya lo sabréis todos, pero jugaré unas partiditas, podríamos decir, ¿vale? Es que siempre mola jugar partiditas Y nada, vamos a ir con Janus en este asalto, porque digo, coño, si va a cambiar la season mañana, o sea, hoy, para que les voy a subir un modo conquista, ¿sabes? Porque no tendría sentido, ¿vale? Y nada, vamos a ver, por cierto chicos, vais a ver unas bandas negras arriba y abajo Y básicamente es porque me compro un nuevo monitor y es un formato 21.9 Vale, es ultra wide, entonces grabar los juegos y todas esas mierdas va a verse con la tontería esta de las bandas negras Si os molesta muchísimo, directamente cogeré y jugaré a 1080 cuando esté grabando y ya está, ¿vale? Pero estoy jugando 2560 por 1080 y entonces pues eso es lo que se nota, por eso se nota, básicamente ¿Te vas a dar? ¡Venga! ¡Dame fuerte! No vaya a ser que te mueras, ¿eh, compañero? Mierda, la has cribado Lastimica, no soy muy bueno con Janus, ya aviso ya que no soy demasiado bueno con Janus Con este señor del averno Madre mía, como me ha levantado el hijo de puta, tío Ah, señor Vale Vale, cuidado Vale Yo voy a ir tirando los doces, ya que tengo el Kronos, voy a recuperar mucho maná todo el rato Toma, le he dado al hombre ese Vale, perfecto, nice job, quien se ha cobrado ya el Ah, Bagus Bueno, o sea, support Puedo aceptarlo Lo que pasa es que ellos tienen muchísimo pokeo, ¿eh? Con la mierda de... De Heibo, tío Y muchísimo Killer Wave también No me gusta este programa para grabar Probablemente he cambiado de programa para grabar, ¿eh, chicos? Entre hoy y mañana decidiré un buen programa porque ya hace bastante tiempo que no... Que no grabo y pues... Se nota Ahora lo noto extraño, tío No me he dado ni adiós Vale Perfecto Y seguimos haciendo daño, chicos Vamos a seguir Esto poco a poco va a ir reventando cabezas Ya sabemos, es Janus Es Janus y no tenemos que hacer demasiado para... Para que reviente esta mierda Nos tiramos el maná ¡Hola! ¡Toma! ¡Os tiran al canto! Ese quebris está en la mierda, ¿eh? Hay que decirlo todo Y lo estamos bajando muchísimo ¡Hola! ¡Uh! Vale No puede ser No puede ser ¡Puta! ¡Puta! ¡Pero no me hagáis bodyblock, hijos de puta! ¡Oh! ¡Me he salvado! Pero no sé para qué me he salvado con esta vida Así que es mejor no salvarme Porque ahora va a venir el Heibo Y me va a dar un... Dos de los suyos O un uno Me va a dejar... Un uno, no Un tres Me va a dejar el culo prieto Pero bueno, no pasa nada Están intentando divear, ¿eh? ¡Mira dos, mira dos, mira dos! ¡Mira dos! ¡Parecemos aquí! ¡Mira dos, mira dos! ¿Qué hace? ¡Tolai! ¡Qué deutolai! No me voy a dejar de coger tan fácil Por lo menos Vais a gastar una ulti en mí Ya os lo digo Por lo menos una ulti Si yo no me voy Bueno, a no ser que pues Que me muera porque sí, ¿sabes? Y ya está ¡Mmm! ¡Ja! Vale, 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 guay No me ha curado mucho Pero... Bueno Me lo he dado una piedra, tío Que es que te diga ¡Bien! ¡Qué viene, tío! La ulti, tío Pensaba que me podía ir Nada No lo tengáis eso en cuenta, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta Porque ha sido... Ha sido kill y joyas Por mi parte Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Hombre, lo que mola de este... De este programa de grabación Es que me deja verlo todo Me deja ver frames codificados Frames perdidos Claro, la carga del CPU Está bastante bien Pero no me... No me gusta el tema... Al grabar, tío No sé No me... No me gusta el overlay que tiene este Seguramente grabaré con el Shadowplay Y ya tomas por culo Porque el OBS No sé configurarlo Si no jugaría... Grabaría con el OBS Porque la gente dice que es muy bueno Pero... El no saber... El no saber es lo que tiene Que si no haces... No sabes... Pues no... No haces Hostia, le he dado un viaje Al señor Jibo Que lo he roto Ven, ¿qué haces? ¿Qué haces, mierda? Madre mía Como me han dejado, ¿no? Pues no... No tienen Poké ni nada Los hijos de puta, tío Qué asco Por Dios ¿Cómo se ha curado tantísimo Jibo, tío? Es que puedo estar aquí todo el tiempo que quieras, ¿sabes? Pero... Con cuanto se tienen van a matarme Vale Si pillamos a Jibo lo podemos matar Porque no tienen vida Pues hay que pillarlo Si me hubiese dejado a Nath Porque yo antes tenía a Hades, ¿sabes? Pero le he pedido... Cambio a Nath y no me ha cambiado a Nath He tenido que re-rolear y me ha tocado a Janus Y la verdad que no me siento muy cómodo con Janus Pero... Se intentará, chicos Se intentará hacer lo que se pueda En el momento vamos bastante mal Hay que decirlo todo ¿Vale? ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Troncón? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, troncón? Bueno, venga, hasta luego Le ha gustado, le ha gustado, le ha gustado Madre mía Por cierto, si me veis extraños Porque estoy grabando con el micro este de los cascos Que es malísimo, ¿vale? Pero no pasa nada No pasa nada A una mala, pues Grabaré con el ambiental de la cámara Si os gusta más y ya está, ¿vale? Probaré las dos combinaciones A ver cuál les gusta más ¡Pum! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Por cierto, esta partida la subiré sí o sí, ¿vale? Independientemente de cómo salga Ya que es la partida de vuelta al juego, ¿vale? Y simplemente quería deciros que Pues por lo que he estado inactivo He estado inactivo por exámenes ¿Vale? Por estudios y mierdas de esas, ¿vale? Pero acabo de acabar, chicos Acabé el sábado los exámenes Y ahora estoy feliz ¿Cuál perliz? ¿Cuál perliz? ¡Joder! ¡Qué pesada! La tronga esta, macho Ha tomado por culo, tío ¡Vale, venga! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Otro más! ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Decídmelo Decídmelo ¿Quién quiere más? Porque si alguien quiere más Simplemente tiene que pedirlo, ¿eh? Simplemente hay que pedirlo Pero yo con Hebo no quiero hablar, ¿vale? Hebo que no me lo pida Hebo será cuando eso ¡Hola! Tengo que ir a buscar a Hebo, ¿eh? O sea, Hebo es el que nos va a joder todo el rato Hostia, qué susto me ha dado esa ulti, tío De Bacchus Bueno, pues nada Me voy para allá ¿Me voy lejos? ¿Lejos? Sí, lejos Y nada, chicos Eso, pues Por eso está inactivo Yo sé que mucha gente, pues, no lo entenderá Dirá Oh, pues me desuscribo Y mucha gente se ha desuscrito y tal Pero yo No sé si lo dije o no lo dije Pero Yo creo que estaba bastante claro, ¿no? En la inactividad del canal Ahora básicamente tengo bastante tiempo otra vez Para grabar Y es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a utilizar todo el tiempo que tenga En grabar Madre mía Qué hostia ¿Vale? ¿Vamos? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh, damn, son! ¡Madre mía! ¡La hostia! ¡Vale! ¡Uh! Vale, les estamos dando Les estamos dando, ¿eh, chicos? Les estamos dando Eh, be careful Muy buena ¡Uh! ¡Vámonos! Vale, vale, vale Nos hemos recuperado Nos hemos recuperado Viste, después de disculparme, chicos Todo sale bien Todo sale bien Y nada Vamos a seguir con el ritmo habitual De vídeos, ¿vale? Va a ser smined Smined Y seguramente algún vídeo del LOL Porque estoy jugando bastante al LOL ¿Vale? Antes de que me rangéis Pues subiré Subiré LOL Igualmente Lo siento Pero aquí Ya sabéis que Vivo en una casa con más gente Y esas cosas Y pues Y pues molestas Pero bueno Ya Ya llegará el día que no En fin Eh... Seguimos por donde lo vivo Ah, pues eso Que estoy jugando bastante al LOL ¿Vale? Y no... Y no vería normal No subir LOL ¿Vale? Ya sé que muchos de mis suscriptores Bueno, todos mis suscriptores Prácticamente No les gustará el LOL ¿Vale? Pero yo Pues a mí Yo me lo paso bien Y la verdad Que quedan perdidas bastante entretenidas Creo yo Pueden quedar Ni coño, tío No sé si juego un juego ¿Por qué no subirlo, no? Al final es mi canal, tío Hago con mi canal Lo que me salga del pene, tío Eso es así Uy Voy para allá Lanzó una ultimate matadora, ¿eh? Ultimate matadora Ultimate matadora No le ha dado ni a Dios No le ha dado ni a Dios Hola ¡Uh! ¡Qué hostia le he dado! ¡Qué hostia le he dado! ¡Qué hostia le he dado! ¡Madre mía! Report me for the hostia ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Uh! Vale A mí no me ha dado Vale Pero yo estoy bajando mucha vida, ¿sabes? Pero igualmente No puedo ¡Uh! Cuidado ¿Dónde va? ¿Dónde va este hombre? Vale No me voy a acercar Nah Pues ahí está Ahí está lo que me temía Ahí está lo que me temía A ver Tenemos que combinarnos Cuando Bakus se lance Tenemos que lanzarlo todo Es nuestra chance ¡Atacar! ¡Atac! ¡Atac! ¡Atac, Bakus! ¡Atac! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Y os pensabais que Rubio no volvería Preguntándole a Rubio y todo Oye, ¿qué ha pasado con Rubio? Nah, Rubio Rubio estaba de party De parranda De parranda, ojalá Ojalá fuese de parranda Sinceramente Ojalá fuese de parranda Pero bueno Tío Menos a una piedra Por cierto Una doble ¡Hola, Loki! Vuelvo a decir que es que es Janus, tío Es Janus, tío Es un puto Janus, tío Vale, ataque Vamos a darle a la torre A ver si la tiramos ya Sí, me cae Ahí está Perfecto Perfecto, chaval Voy a suicidarme Voy a intentar suicidarme Antes de que salgan ellos Porque me interesaría Pues eso Voy a ayudar primero a mi equipo a esto No, no me va a dar tiempo a suicidarme Porque si rompemos la torre No me da tiempo Vale, vale Dale, dale, cura Ahí está, ahí está Madre mía Cómo nos cuidan Venga, hasta luego Madre mía Como que le está un tolai Por cierto, chicos Ya sé que he perdido mucha skill En Smile, ¿vale? Porque me he pasado muchísimo tiempo Sin jugar y todas esas mierdas ¿Vale? Pero vamos a recuperar juntos ¿Vale? Cosa mal que veáis Cosa mal que me decís Y ya está Hola ¿Nada? Vale Pensaba que iba a venir a por mí el tolai Venga Cuidado, cuidado No vaya a ser que Te caigas No, no lo sé Vale Oh Le he dado Pero no, 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 no Me lo matan Pues eso Porque le ha Hola Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que se muere Vale, perfecto Oh, oh, oh Qué buena Me voy Me voy, me voy, me voy No quiero saber nada No quiero saber nada Vale Esto por aquí Uff Oh, está muerta Está muertísima No, no, no No, no, no Me voy Uff Vale, perfecto Ataca, ataca, ataca Venga, venga, venga Fénix fuera, Fénix fuera Pues al final va a salir buena partida Y todo, eh 8-3 voy Bueno A ver Joder No, no, no Podría ir mejor Podría ir mejor Pero Coño Me noto una piedra, ¿no? Vale Y esto por aquí Ahí lo llevas Madre mía O sea Que se ha muerto mi equipo entero Me voy Me voy de aquí Pero Pero cagando Hostias, tío Se ha muerto todo mi equipo, tío Vamos Vamos Eh, close Sí, sí, la verdad Ha estado cerca Ha estado cerca No, ya, ya Es simplemente ahora Matarlos a todos Y ya está, ¿sabes? Tampoco Tampoco es que nos vaya a costar más A ver A ver Ah, estoy muertísimo Bueno Da igual Estaba clarísimo Que me iban a divear Pero Estaba intentando defender eso Bueno Una solución podría haber sido No defenderlo Pero Prefiero defender las cosas, ¿no? Pero bueno Da igual Da igual No ha estado mal, chicos Joder Hemos Antes de morirnos Hemos tirado Dos torres Y un fein, ¿sabes? O sea A mí me parece worth Y eso que queríamos Lucidarnos, ¿sabes? Madre mía Madre mía Cuidado Cuidado Que darle focus al tanque Madre mía Hostia, que helada Le ha metido un viaje Que no se lo cree ni él Por cierto Ahora con el 2 Meto Por cierto Si veis la La interfaz Muy pequeña, chicos Es básicamente Pues Por lo que os había dicho De Yo tengo una pantalla Ahora de 21.9 Formato 21.9 Y la verdad Pues que Me la he puesto así Para tener más ancho Más ancha la pantalla Básicamente Voy a lanzar una ulti A ver si le doy a alguien Ahí lo llevas Le he dado Le he dado ¿Alguien? ¿A Kepri? Le he dado a Kepri Vale Le he dado a Kepri Sí, me he dado a Kepri Le he dado a Kepri Porque está en la mierda Venga Os pongo velocidad, chicos Ahí tenéis velocidad Oh, justo, chaval ¡Qué justo! ¡Qué puto amo, tío! Venga Darle, darle, darle Vale Perfecto Voy para allá ¡Oh! ¡Demson! Ahí lo llevas Perfecto Venga, va A atacar Vamos allá Y ahora baja, compañero Madre mía Parezco un chico Bata con esa risa, tío Bueno, pues nada, chicos La partida ha estado Bastante gracioseta, tío Y nada, chicos Mañana tendréis vídeo De la nueva season ¿Vale? Siento que no haya podido ser Hoy que tengáis El vídeo de la season Pero ya sabéis Que mi internet Es un poco flippy ¿Vale? Así que Flippy, madre Nueva palabra, ¿vale? Flippy es que es mal Y ya está, chicos Y nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Deais a like, favoritos Suscríbete al canal Lo compartid con vuestros amigos Y hasta la próxima Comentar cosas en el vídeo ¡Abroncetes!